Hola y bienvenido a LoloCeno. En este video quiero hablarte sobre una manera un tanto curiosa en la que puedes reducir tu huella de carbono hoy mismo y sin siquiera tener que levantarte de tu asiento. Me refiero a tu bandeja de correos electrónicos. Un correo electrónico libera en promedio 4 gramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Esta cifra puede variar, por ejemplo, si el correo lleva un archivo adjunto, su peso puede aumentar hasta los 50 gramos. Por otro lado, si se trata de un spam que es filtrado y eliminado automáticamente por tu cuenta, su huella ambiental se limita a los 0,3 gramos. Yo sé que probablemente esta información es difícil de asimilar. Después de todo, los correos electrónicos no son un bien físico, no están hechos de recursos naturales como papel o tinta, ni terminan apilándose en un basurero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, para generar y enviar un correo se necesitan servidores de internet, los cuales necesitan de energía para funcionar y generan dióxido de carbono al hacerlo. Ahora bien, 4 gramos es una huella de carbono bastante pequeña, pero ¿qué pasa cuando consideramos el número total de correos que enviamos y recibimos en un día cualquiera? En su libro ¿Qué tan malos son los plátanos? La huella de carbono de todo, Mike Berners-Lee calcula que en un año, una persona de un país desarrollado genera unos 136 kilos de dióxido de carbono solo debido a los correos que envía y recibe. A nivel global, los correos electrónicos de un año generan tanta contaminación como 7 millones de autos más en la calle. Teniendo esto presente, aquí te tengo una idea para que reduzcas tu huella de carbono en apenas un par de minutos, y sin siquiera tener que levantarte de tu computador. Ve a tu bandeja electrónica y revisa tus correos. Lo más probable es que una gran cantidad de ellos sean correos generados automáticamente por ciertos sitios web como por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube o Linkedin, pero también pueden ser por ejemplo boletines de tu universidad, ofertas de empresas y supermercados, etcétera. Mi recomendación es que ahora abras esos correos y busques la opción que te permitirá dejar de recibirlos. Generalmente dice algo así como cancelar suscripción, clic aquí para dejar de recibir estos correos, dejar de recibir este newsletter, etcétera. Déjame mostrarte como lo hice yo. ¡Toma, RISMOS! Mmm, ¡oh, oh! ¡Gracias! En mi opinión, hacer esto es bueno no solo por el costo ambiental que ahora sabes que está asociado a los correos electrónicos que recibes, sino también porque te dará un poquito más de calma y paz mental ver tu bandeja de entrada limpia y no tener constantes distracciones y recordatorios inútiles. Así que, ¿Qué estás esperando? Ve a desuscribirte a esos boletines basura ahora mismo. Espero que hayas disfrutado este video y hayas aprendido algo nuevo con él. Reducir el número de mails que enviamos y recibimos es una medida pequeña para frenar el calentamiento global si lo comparamos con acciones mucho más efectivas, como reducir nuestra basura, nuestro consumo de carne y productos animales o nuestro uso del automóvil. Pero espero que este ejercicio de pensamiento te haya servido para ver mejor los costos ambientales que se esconden detrás de nuestros actos cotidianos, por muy triviales que puedan ser. No olvides darle like a este video y suscribirte para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Gracias por escuchar y bienvenido a Holoceno. ¡Gracias por escuchar y bienvenido a Holoceno! ¡Gracias por escuchar y bienvenido a Holoceno!